Dale, dale No lo voy a tratar de cruzar yo solo Dame una ¿Listo? ¿Qué tanto tienes ahí? Una pulgada ¿Una pulgada? Si Dígate a ver que tanto espacio hay Del motor Al motor de los wipers Esto es fácil de ir para trabajar ¿Si sale el motor al quererlo quitar? ¿El de los wipers? No ¿No sale? No, si, si sale Bueno, ¿Viste una pulgada? Si Bueno, ahora ya está aquí allá Y le voy a echar una media pulgada más con frente ¿Listo? Si Ahí ¿Listo a nivelarlo? Si ¿Qué tanto le puso a este lado? ¿Media pulgada o qué tanto? Si, media pulgada ¿Dónde le pusiste el pie? No le falta No puede dar más Ahí está ¿El de más? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Si Ok Ahora fíjate en el motor de los wipers ¿No se queda más lugar ahí? No, pero si, si Al quererlo quitar si sale Si, si sale Ahora fíjate Vete otra vez para el frente del motor Y fíjate que esté más o menos en medio No muy para la izquierda No muy para la derecha No muy para la izquierda No muy para la derecha Ok, entonces el motor Tiene que darle así ¿Cómo? Así ¿Cómo? Porque el motor está así de lado ¿Para el suéco? Si ¿Para dónde le tengo que dar? ¿Para el chocero o para el pasajero? El pasajero para enfrente No, no te entiendo ¿El pasajero para...? De este lado para acá Para que se alivele ¿Para el suéco o...? ¿Entonces para enfrente? Si Ahí 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 No se dirá Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Gracias por ver el video.